Viernes, vamos, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Ni toca mucho la alegría Si tú supieras mi dolor Si te propieras a mi amor Y no calmares mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada, la alabrí Y hoy no sabes que sin ti Lindo capullo de alegría Si tú supieras mi dolor O respondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú ya no sabes que sin ti No hay en el mundo para mí No hay en el mundo para mí Un poco tan como yo de alegría Que yo le dí de mi pasión Y que le dé mi corazón Que tú eres la mujer A quien le he dado mi fe Porque te púrreo de alegría Fidelidad hasta morir Eso yo te púrreo de alegría Dame la vida es nada, la alabrí Dame la alabrí Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti No hay en el mundo para mí 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 Por eso yo te púrreo de alegría Por eso yo te púrreo de alegría Dame tu aroma seductor Y un poquito de tu amor Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti No olvides nada para mí Tú bien lo sabes Capuchito de alegría Tú bien lo sabes Capuchito de alegría Y un poquito de tu amor